Hola a todos En el anterior vídeo dejamos el componente K2 instalado Y ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro sitio Para que quede como lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla Que lo tenemos instalado en una URL que se llama demo.k2 Y lo vamos a dejar exactamente igual o muy parecido en esta otra URL Ejemplo.k2 Vale, pues empezamos Se fijáis, he instalado la plantilla HANORITE Que es una plantilla de John Laart Que ya viene preparada para que el componente K2 se vea bien Tiene unos estilos CSS propios para K2 Y unos templates overrides Que van a facilitar la tarea a la hora de trabajar con K2 Porque nos va a proporcionar un mejor aspecto Vale, pues nos bloqueamos en el sitio Para ello vamos a... En el URL administrator Accedemos Si os fijáis ya en el panel de control principal de John Laart Ya aparecen unos iconos propios de K2 Que introduce K2 cuando está el componente Que tenemos aquí ya unos accesos directos Para facilitar la tarea Vale, pues vamos a empezar Creando las categorías en K2 Para ello venimos aquí a categorías Pinchamos Y como ya os comenté K2 permite gestionar categorías de forma anidada Vamos a crear la primera categoría padre Que va a ser revista En la categoría superior le decimos que ninguno Publicado Y nada, aquí podemos poner una descripción Pues ya está Guardamos Y tenemos la categoría revista creada Este 0 de aquí indica que hay 0 artículos Creados dentro de esta categoría Vamos a crear una categoría ahora que va a ser la categoría análisis Que son los análisis que vamos a hacer de cada coche Que va a ser categoría hija de la categoría revista Para ello venimos aquí a nuevo En el título ponemos análisis Y en la categoría superior le decimos que sea revista De esta forma esta categoría va a colgar directamente de revista Y va a quedar anidada En el grupo de campos extra De momento no vamos a poner nada Lo pondremos después cuando queremos los campos extra Y os explicaré como funciona Le decimos que el nivel de acceso sea público Y nada, ponemos una descripción Y de momento es suficiente Luego meteremos aquí otra vez Y configuraremos los parámetros de esta plantilla E iremos viendo como afecta a la página Vale, pues guardamos Y ya tenemos la categoría revista Y la categoría análisis que cuelga De esta otra categoría Vale, pues ahora vamos a crear Los campos extra que vamos a necesitar Para crear nuestros análisis Como ya os comenté Pues vamos a crear análisis de coches Entonces pues vamos a necesitar Pues poner una nota a cada coche Especificar un fabricante Es decir, cuál es la web del fabricante El modelo Y luego poner unas tablas comparativas Pues donde se ven los diferentes modelos del coche Con diferentes cilindradas Pues qué tiempos hacen, etc Vale, pues todo esto lo vamos a poder gestionar con K2 Con la funcionalidad que se llama Campos extra Para ello venimos aquí A K2 Venimos a donde pone Campos extra Y pinchamos en campos extra Bueno, deberíamos de crear primero Un grupo de campos extra Que va a ser el grupo análisis Vemos aquí lo creamos Nuevo grupo Le decimos que va a ser el grupo análisis Y guardamos Entonces ahora los campos extra que creemos Aquí en campos extra Lo vamos a englobar dentro del grupo análisis Creamos un nuevo campo extra En este caso va a ser la nota del coche De 0 a 10 Ponemos nota En el grupo análisis Si os fijáis Él nos dejaría crear el grupo aquí Pero como ya lo hemos creado Pues le decimos análisis Y desaparece el testbox Entonces ahora en tipo Como es una nota del 0 a 10 No queremos que el usuario Que cree el análisis Ponga por ejemplo un 12 Tenemos que ceñirnos A los valores que van desde el 1 Hasta el 10 Entonces vamos a crear Un campo extra De tipo selección desplegable Y como veis Nos va a permitir Ir añadiendo Los campos Los valores del 1 al 10 Sucesivamente Hasta que estemos satisfechos Ponemos el 1 Le decimos añadir opción 2 3 4 5 6 9 Y 10 Ya tendríamos todos los valores posibles creados Ahora pincharíamos en guardar Y ahí tendríamos el campo extra nota creado Vamos a crear ahora el campo fabricante Pichamos en nuevo El nombre del campo es fabricante En el grupo análisis Y en este caso El tipo Va a ser de tipo campo de texto Porque Bueno Si dispusieramos de una lista de fabricantes Podríamos decirle que fuera también de tipo De tipo selección desplegable Pero como hay muchos fabricantes En este caso lo voy a poner de tipo campo de texto Que nos sirve Podríamos indicarle aquí Y robar por defecto En este caso no lo voy a poner ninguno Y pincha en guardar Y con esto tendríamos el campo fabricante creado Vamos a crear ahora el campo extra Para la página web Pinchamos aquí en web Ponemos aquí el nombre web Lo asociamos al grupo Análisis Y si os fijáis Aquí nos aparece un tipo de campo Que es el tipo enlace Pinchamos en enlace Y nos va a permitir poner el texto del vínculo Que es el texto que va a aparecer visible en la página Voy a poner enlace a la web del fabricante Esos son los valores por defecto La URL Lo voy a poner por defecto Que me enlace a Google Por ejemplo Y le voy a decir que por defecto Me lo abra en una nueva ventana Entonces le digo Nueva ventana Si no me lo abriría en la misma pestaña También podría decirle que me lo abriera en un pop-up En un lightbox emergente O en un pop-up clásico Le voy a decir lightbox emergente Vale, pues guardamos Y tendríamos nuestro campo web creado Ahora vamos a crear un campo para un modelo del coche Tenemos un fabricante Tenemos que especificar el modelo Ponemos aquí el modelo En el grupo análisis Y en el tipo le vamos a decir que sea un campo de texto Vale, por defecto le voy a poner ninguno Guardamos Y ahora vamos a crear un campo Que va a ser Un campo donde vamos a A juntar una tabla de datos Donde vienen las comparativas con los tiempos de cada modelo El campo se va a llamar comparativas En el grupo análisis Y si os fijáis aquí hay un tipo de campo Que es datos csv En el que nos deja subir un fichero csv Que es un fichero de texto con datos separados por un carácter separador Que en este caso es la coma K2 pide que sea la coma el carácter separador Nos permite especificar un csv por defecto En este caso no le voy a poner ningún csv por defecto Lo pondremos cada vez que creemos una nueva comparativa Bien, pues guardamos Y ya tenemos los campos extras creados en el grupo análisis Donde vamos a Con los que vamos a poder empezar a crear comparativas Análisis de coches para nuestra web Vale, pues vamos a empezar a crear Nuestro primer análisis de un coche Para ello nos venimos aquí a artículos Y pinchamos en un nuevo artículo Vale, si os fijáis Pues es parecido a cuando creamos un nuevo artículo en Yomla Con la diferencia de que aquí hay unas pestañas En las que nos va a dejar adjuntar una imagen Una galería de fotos La galería de fotos trabaja con la extensión, con el plugin Simple Image Gallery De Yomla Works El problema es que necesita que sea la versión profesional Si tenemos la versión gratuita no nos lo cogerá Nos pide que instale la versión profesional En este caso no utilizaremos galería de imágenes Luego nos va a permitir poner también aquí un vídeo Que también introduciremos Un vídeo con un vídeo del modelo del coche En cuestión Y aquí hay una pestaña donde aparece Campos Extra Y nos dice que debemos de tener seleccionada una categoría Para que aparezcan aquí los Campos Extra También tiene una pestaña que se llama Adjuntos Donde nos va a permitir pues adjuntar ficheros a cada artículo Podemos adjuntar un PDF o un ZIP Si estamos hablando por ejemplo de un tutorial Por ejemplo podríamos adjuntar un ZIP al final con los ficheros de ejemplo Nos va a servir para hacer muchas cosas Vale pues Lo primero que vamos a hacer es asociar Esta categoría, la categoría Análisis Tenemos que asociarla Tenemos que decirle Que utilice el grupo de Campos Extra Análisis Entonces a partir de ahora cuando creemos un nuevo artículo Y le digamos que la categoría es Análisis Automáticamente en la pestaña de Campos Extra Nos aparecerá todos los Campos Extra de este grupo Bien, pinchamos en Guardar Y ahora cuando creemos un nuevo artículo Le decimos Nuevo Y cuando seleccionemos la categoría Le vamos a decir que es Análisis Categoría Análisis Si venimos aquí Campos Extra Fijaros como ya aparecen todos los Campos Extra Que hemos creado anteriormente Y vamos a poder rellenarlos Si cambiamos de categoría Vemos que automáticamente desaparece Vamos a dejarlo en Análisis Y vamos a crear nuestro primer análisis El primer análisis Voy a hacer un análisis del nuevo Renault-Megan-Couper Voy a poner aquí título Nuevo Renault-Megan-Couper Etiquetas Voy a poner potente Si apretamos Enter Vemos que ya nos lo coge como una etiqueta Luego las etiquetas las vamos a poder gestionar Desde la pestaña etiquetas en K2 Vamos a poner por ejemplo Potente Renault Megane Y deportivo Suficiente Ya tenemos cuatro etiquetas Venimos aquí a contenido Vamos a poner un poco de contenido De ejemplo Yo en este caso tengo aquí un Loremibson Creamos un poco de contenido Y aquí mi imagen Vamos a decirle Vamos a subir una imagencita Que tengo aquí Aquí es esto Video K2 Tengo aquí una imagen Preparada del Renault-Megan-Couper Podemos ponerle un pie A la imagen En galería de fotos Como ya os he comentado No vamos a poner galería de fotos Porque necesita el plugin Simple de imagen de galería La visión profesional En vídeo Podemos poner un vídeo Podemos subirlo al servidor Podemos utilizar un proveedor de vídeo De todas estas listas que hay aquí Como Youtube Vimeo También podemos poner directamente El código enbebido Que nos ofrece el proveedor En este caso yo voy a utilizar Pues la opción de vídeo del proveedor Seleccionando aquí el proveedor Vimeo Vimeo Y aquí tendríamos que poner El identificador del vídeo Que yo tengo por aquí guardado Y tengo guardado aquí El identificador del vídeo Lo pego Sería pues El identificador de vídeo Cuando estás en Vimeo Pone el vídeo Barra Y un numerito Sería copiar este numerito Y ponerlo aquí Nos avisa que tenemos que tener Instalada la extensión All videos También de John Law Works Para que esto funcione correctamente Podemos ponerle una leyenda al vídeo Un texto Y nada Con esto sería ya suficiente Vamos ahora a rellenar Los campos extra Yo que he probado el coche Y me ha gustado Pues le voy a poner un 9 De nota Al coche El fabricante Lo voy a decir que sea Renault Enlazo a la web del fabricante El texto se va a quedar igual Aquí voy a ponerle Voy a dejarle Google Como es un ejemplo No pasa nada Y le voy a decir que se abra En un ley box A mi gente El modelo Es el Mecane Coupé Y la tabla de comparativas Voy a tener que seleccionar Un fichero de De CSV Que lo tengo aquí preparado Lo abro Pero de todas formas Os lo voy a enseñar Para que veáis como está hecho Lo tengo aquí Lo voy a abrir con el Con un editor de texto Si os fijáis Es muy sencillo Simplemente hay una primera línea Con los Con los nombres de los campos Separados por coma Modelo Velocidad máxima Aceleración Cilindrada Puertas Peso Son unos ejemplos que he creado yo Y después Pues iríamos introduciendo los datos Modelo Megane CDI Coma 220 km por hora Coma 5.4 De De cilindrada Pues No, de De aceleración 2.4 de cilindrada ETC Así con todos los modelos De la marca Separados por coma ¿Vale? Si no se separa por coma No El K2 No sabrá diferenciar Cuáles son los diferentes campos Y Dará un error Se visualizará mal La tabla Vale Hemos seleccionado la La tabla Aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es guardar Pinchamos en guardar Y ya tenemos Nuestro primer análisis creado Le vamos a pinchar en destacado Para que aparezca como Análisis destacado Y ahora lo que necesitamos Para mostrarlo aquí Es crear un nuevo item de menú Venimos aquí a menús Menú principal Creamos un nuevo item de menú De tipo K2 Y vamos a decir Y vamos a decir que enlace Con la categoría Con una categoría Nos dice aquí que seleccionemos Una más categoría En este caso iba a seleccionar La categoría análisis Y ya está Aquí podríamos Pues como siempre en Jomla Especificar el título De la página ETC Vamos a poner aquí El nombre del item de menú Análisis Y ya sería suficiente Pinchamos en guardar Y ahora cuando refrescamos Vemos que aparece aquí El nuevo item de menú Entramos Y vemos pues que ya aparece Nuestro primer análisis Con la imagen que hemos seleccionado Que vemos que aparece muy grande Si pinchamos En la imagen Vemos que entramos En el artículo en cuestión Y nos aparece aquí Pues la información adicional Que son los campos extra Con la nota Un 9 El fabricante Renault La web Que se abre en un livebox Como hemos especificado antes El modelo Y las comparativas Con el CSV que hemos subido Pues nos lo muestran En formato tabla Y aquí debajo También nos va a mostrar Las etiquetas Los tags Nos va a mostrar Unos marcadores sociales Para compartir En Delicius En Twitter En Facebook Nos muestra información Del autor El vídeo relacionado Que como vemos Nos está mostrando Pues el tag este De Vimeo En lugar de utilizar En lugar de mostrar El vídeo en sí Esto es porque el plugin All Videos No está activado Ahora vamos a activarlo Venimos aquí Extensiones Gestos de plugins Buscamos el All Videos En el filtro Ponemos Video Se aparece aquí El All Videos By John Law Works Lo tenemos instalado Pero no está No está habilitado Este plugin Es una estación gratuita Lo podéis descargar De la página De John Law Works Tendrá que estar instalado En el sistema Y publicado Bien, si reflexionemos aquí Ahora y refrescamos Vemos Vemos que ya aparece El vídeo Relacionado Con un vídeo Del nuevo Renault Mega Coupé Podríamos avanzarlo Visualizar el vídeo Luego tiene aquí una opción Que es Team Lights Que vendría A significar algo así Como apagar las luces Que lo que hace Es crear un Lightbox Y dentro Visualizar el vídeo Luego tiene aquí también La opción Para dejar comentarios Vamos a introducir Un comentario de prueba Este es un Comentario De prueba El nombre de David El email Y la URL Como se ha opcionado No la pongo Picho en enviar Nos dice que Que el Que el nombre O la dirección de mail Está ya Siendo usada Vamos a poner Una dirección de mail Diferente Pinchamos en enviar comentario Nos dice que el comentario Ha sido Añadido Y que reflejamos la página Y ya como veis Aparece aquí El comentario El comentario Desde la administración De K2 Si venimos aquí A componentes K2 Vemos que nos aparecen Aquí unas pestañas Y una de ellas Es últimos comentarios Nos aparecen aquí Los últimos comentarios Añadidos Y de esta manera Vamos a poder administrar Fácilmente los comentarios Después también vamos a poder venir aquí A comentarios A la pestaña de comentarios Y nos van a aparecer los últimos comentarios Desde aquí vamos a poder Despublicarlos Vamos a poder editarlos O eliminarlos Como veis Muy sencillo En el próximo vídeo Veremos como personalizar Un poquito más Las opciones de K2 Cambiaremos algunas Algunas cosas Instalaremos el slideshow Con el módulo Love K2 Slideshow Y mejoraremos un poquito Nuestra web Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!